Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, les habla Alexander Lavín, nombre de fantasía Alex de la Risa y estamos empezando una nueva transmisión en vivo la cual hemos titulado Tips para reír más de manera natural. Qué interesante título, ¿no? ¿cierto? Tips para reír más de manera natural. En realidad el título es solamente Tips para reír más, pero la idea es ir agregando a nuestra vida cada vez más y más y más risas, obviamente que ocurren de manera natural y no necesariamente por el condicionamiento social a la cual está sometida la risa como tantas otras cosas. Ya en algún momento les he comentado que podemos construir sociedad, que podemos construir cultura, conocer a una sociedad con la risa, de la manera que nos reímos, de la forma que nos reímos, cómo nos reímos, con quién nos reímos, dónde nos reímos, cuándo nos reímos, desde cuándo, de qué, para qué, por qué, dónde, a través de, en fin, diferentes diferentes alternativas y diferentes situaciones. Y justamente la idea de estos vivos, la idea de estas reuniones también, al azar, reuniones virtuales, es aprovechar esta virtualidad y entregar algunos tips, algunas cosas que usted solo, solita, puede realizar, puede hacer para sí, para otros, solito, solita, con otros, con la familia, con los vecinos, con las amigas, con los amigos, con todo el mundo, ¿cierto? Con todas las personas que usted quiera. Vamos a saludar, primero, Valery Vega. Hola, Valery. Ha practicado el saludo de risa. Hola. Ven, hay más que un tips, tienen un juego, el cual usted puede realizar. Bueno, también los quiero invitar a que compartan este video. Sé que lo están viendo simplemente por fastidiar, por joder. Siempre hay alguien que necesita reír y siempre hay alguien siguiéndolo en su red. Yo sé que Valery tiene muchas y muchas admiradores y admiradoras y me quiero colgar también un poquito de su fama para ir compartiendo, ¿cierto? Entonces, un jueguito para que ustedes lo realicen también, ¿cierto? Que es cuando digan hola, usted agrega un... ¿Ve? Y ese es un primer tips juego, un juego tips... Un juego tips para que vaya compartiendo, para que vaya compartiendo risoterapia. Que usted simplemente diga hola y ríe, ¿cierto? No sé, por ejemplo, si está con sus hijos y su hijo se llama... A ver, un nombre que no tenga nadie. Juan. Ya, hola Juan. ¿Cierto? Y va a hacer un pequeño jueguito para que estimule el sistema inmunológico, donde hoy además se necesita necesariamente estimular nuestro sistema inmunológico de preferencia de las maneras más naturales posibles, ¿cierto? Bueno, vamos a saludar también a las personas que están comentando. Patifón. Hola, Patifón. Hola, Pati. Espero una respuesta, escucharla. Yo sé que ella es de Chiloé. Poco a poco vamos reconociendo a los amigos, a las amigas, que se van uniendo a este espectáculo de Risenau. No hay ningún espectáculo a esta comunidad que pretende simplemente reír más, ¿ya? Es el único objetivo que nos hemos propuesto este año, en la vida en realidad. No, en la vida hemos trazado más de un objetivo, a veces dos. Uno es que mundo que se veía más, y otro es entretenernos haciendo eso. A veces resulta complejo, otras veces no tantas, pero... Poco a poco lo vamos consiguiendo. Así que a los 3, 4, 500 mil amigos que estén en línea, por favor, que compartan este maravilloso video con sus amigas, con sus amigos, también les pueden dar así un me gusta para que... No sé, pues para que vean que hay alguien viendo eso. Bueno, ya les di un tip, que era simplemente, digamos, usted salude a la otra persona, dice... Y ríe, ¿ya? Esta es una forma de ir enseñando a su cuerpo que en cualquier situación, en cualquier actividad, tiene que necesariamente reír. Y va acostumbrando a sus neuronas, va acostumbrando también a su corporalidad, a que simplemente se ría y no diga así. Hola. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cierto? No podemos acostumbrar a la serie, ¿verdad? Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la pega? Para la gente del extranjero, la pega, en Chile, le decimos al trabajo. En Argentina se le llama laburo. Le dicen también en otras partes del mundo. No sé cómo le dirán. Me falta viajar por el mundo. Pero, bueno, en algún momento espero hacerlo. Y así hubiera rellenado más esta parte del video. ¿Cierto? Entonces la idea es simplemente ir acostumbrando a nuestro cuerpo a esa sensación, a esa actividad, a esa performance de risa. ¿Cierto? A esa performance de risa. El cuerpo reconoce la conducta. ¿Cierto? El cuerpo reconoce la conducta, reconoce la acción, reconoce el movimiento. Entonces con este simple jueguito que vamos a practicar el día de hoy. ¿Cierto? Que puede decir. Hola. Hola, hijo. Después el hijo claramente responde. Hola, mamá. Y no responde así como buenos días. Que tengas un buen día. Que te vaya bien en el colegio. No. Acostumbramos al cuerpo al estado de juego. ¿Cierto? Un estado de armonía, de atención. Y con todas las implicancias que el juego implica. ¿Cierto? Una disposición mayor. ¿Cierto? Distinto es cuando uno juega. A cuando uno realiza una actividad en el estado de no ocio. Valeria, nuestra mente nos saluda. Por ejemplo, puede ser. Hola a todos. ¡Ja, ja, 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 ja! Claro. Cuando hay muchos, sí. Es una buena respuesta. Es una buena actividad. ¿Cierto? Porque a veces no hay solamente una persona. A veces hay muchas personas y uno no sabe qué hacer. Y claro, puede llegar a un lugar, a una casa y decir. ¡Hola a todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y es una buena forma de entrar en confianza. O por lo menos una buena forma de que las otras personas también se rían. De este acto ridículo que uno está haciendo. O de sorprenderlos. O de simplemente generar sonrisa. Y generar, digamos, endorfinas en un estado más bien puro. En una situación, digamos, bastante graciosa. O no. Pero va a ser contagiosa. ¡Ja, ja, 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 ja! Eso es lo mismo. Ahora, todos pueden también responder y decir. ¡Hola tú! ¡Ja, ja, 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 ja! 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 ¿No es cierto? Y responderlo desde alguna forma. ¿Cierto? Ahora, si no se conocen, también pueden decir su nombre. Dijo el Paco, ¿cuál es tu nombre? Jorge. ¡Hola, Jorge! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, Alexander! ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo más probable es que de esa forma no nos olvidemos jamás del nombre de la otra persona, como ocurre a lo mejor en presentaciones más formales, que no nos acordamos absolutamente de nadie, ni que neve, donde viene, donde vive, ninguna, 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 ninguna cosa, ¿cierto? ¡Ja, ja, 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 ja! Ninguna cosa. Como pueden ver, es un tip sumamente simple de hacer, ¿cierto? Pero lo interesante de esto es que ustedes lo practiquen, lo practiquen en el día a día, lo practiquen en sus casas, lo practiquen en donde, en la locomoción pública. Hoy día, cuando hacen a lo mejor videollamadas en teletrabajo, usted le dice al otro, ¡Hola, tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola, la persona que está con el fondo de palmeras! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cierto? Entonces, la otra persona también le debería responder, le debería responder, ¡Hola, tú que me saludaste tú! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La otra persona también debería responder más o menos lo mismo. Ahora, también usted puede hacer esto fuera de casa, ¿cierto? ¿Por qué no? Puede hacerlo fuera de casa, puede hacerlo en otras circunstancias, ¿cierto? cuando pueda salir a la calle cuando lo dejen salir a la calle cuando no esté en cuarentena están en cuarentena de nuevo cosas de la vida no es acto para reír pero bueno hay que reírse de todo también en realidad entonces cuando usted pueda salir a la calle por ejemplo y llegue a y llegue a la fila del pan ¿cierto? a la fila del pan buenas tardes que saludo más agotador a veces buenas tardes la mascarilla no ve entonces si usted decide andar con esa mascarilla entonces no lo van a ver entonces usted en la fila simplemente dice hola buenas tardes guarda silencio unos segundos y lo que puede hacer es estallar en una carcajada y ver qué pasa ¿cierto? ver qué pasa en esa fila a lo mejor hay alguien que se ríe también y empieza a contagiar un poquito a la segunda tercera persona es un secreto siempre hay 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 niños siempre hay niños y los niños siempre enganchan son maravillosos y ellos empiezan a reír y a través de los niños empiezan también a reír los padres y algunas personas no falta el amargado que no se olvide pero no se preocupe porque para dentro y para sí mismo él también están así haciendo jajajaja jajajaja gracias Valeria y yo también la extrañaba mucho a usted a ustedes a todas las personas ¿ya? y ojo ya vamos a volver con los talleres vía zoom para que nos veamos las caritas para que nos abracemos virtualmente y vamos a seguir en esa modalidad lo avisaré pertinentemente si yo me río mi marido se ríe y él no sabe de qué me río y yo amo la cuarentena también, viera como amo la cuarentena pero bueno, de alguna forma hay que hay que pasarla suerte que tiene tu marido también que te ríes mucho al lado de él y con esa sonrisa y risa hermosa que tú tienes lo contagias de tu alegría podemos contagiar también risas en situaciones cotidianas, en situaciones en la calle pero también es necesario empezar por uno empezar por la familia empezar con la con la gente cercana ¿cierto? empezar con la gente cercana ir integrando esta cualidad en uno en sus seres queridos que debería ser la familia principalmente claro, cuando alguien te saluda con mascarilla uno sabe quién es qué cago es lo que sé yo a veces ni siquiera sé yo a veces saludo y a veces no saludo ahora lo bueno es que cuando viene uno con mascarilla y está una persona que uno no quiere hablar uno simplemente le dice hola y se va a veces salvan unas cosas tan aburridas esta de la mascarilla pero claro otras veces digamos uno no puede hacer ya bueno los amigos y amigas que se mantienen en línea pedile un favor pedile que me gusta así a este video y también si lo pueden compartir en sus redes sociales en sus grupos favoritos en esos grupos de pornografía si la gente está inscrita no sé en los grupos de sanación en esos grupos de buscando pareja cierto del poliamor en todos esos grupos que estas personas están inscritas que por favor también los compartan de risa de tonteras que uno baja de memes también compartan aunque se los bloqueen no importa igual también vayan jajaja compartiendo Manuel Manuel Germán Sandoval ¿cómo estás? risas de payaso para ti jajaja parece que todo peñaflora y está en línea esto si fuera como una transmisión en directo para peñaflor un abrazo para ti Manuel para tu familia para tu querida compañera que siempre la vida de una u otra forma con ella nos junta porque una vez fui a hacer un taller y nos vimos otro día nos juntamos en la playa también nos hemos visto en fin es más interesante cuando la vida a uno lo va juntando con gente hermosa como tú tu compañera y como con toda la gente que está viendo que también nos hemos juntado de repente un día voy a hacer un vivo de anécdotas de Alex de la risa para que se aburran para hacer tipo dos de la mañana cosa que se duerma no hay problema ¿cierto? vamos a empezar a compartir amigas y amigos estos pequeños tips para que usted lo integre en su vida pero la idea es que usted también lo realice ¿ya? si quieren pueden ver los videos anteriores ya en donde compartimos un tips que era más calladito ¿cierto? que era más calladito que era más simple de hacer ¿cierto? hoy es un poquito más de acción es un poquito más de juego y se lo reitero por última vez así como por ejemplo hola Manuel ya que Manuel viene llegando así como hola Valeria por ejemplo cuando llega el cartero a sus casas ¿cierto? hola señor cartero cuando llega el cobrador hola señor cobrador entonces lo más probable es que no le suspendan la deuda pero por lo menos la persona que esperaba los insultos pertinentes de alguien que anda cobrando se va a ir a lo mejor con una pequeña sonrisa y eso ya va a valer el día para que usted entre al cielo en algún momento muchas gracias Manuel un abrazo para ti también tú eres un maestro de la risa que durante muchos años ha trabajado con niños con niñas en colegio a través del circo social sigo también tu trabajo a ti maestro de la vida maestro de la vida hermoso trabajo también que realiza ¿cierto? y bueno espérame llamarte porque tenemos también otros planes que tenemos que conversar ¿cierto? para conquistar el mundo a propósito claro hasta ahora la gente ve comedia justamente me estoy perdiendo la comedia valerí muchas gracias por recordarme que tengo que ir a ver la comedia que tengo que ir a ver la comedia ¿cierto? o creo que hoy en día hay partido de fútbol entonces también tengo que verlo ustedes pueden seguir riendo cuando veo fútbol digo oh que malo reírme de todo menos los candidatos del rechazo claro los candidatos del rechazo de veras que hay elecciones pues sí pues sí pues eso también es para la risa ¿cierto? cuando usted vaya a votar me pasa el voto a ver qué le dicen ahí los vocales de mesa cuando pasan los candidatos regalando calendario esos papeles que regalan que van directo a la basura ¿cierto? de plástico no sirven ni para reciclar las cuestiones ¿cómo me dan de malo? no sirven ni para reciclar las cosas entonces también se puede reír ¿cómo está señor candidato? déjeme reírme de usted antes que usted salga electo y se ría de mí y ahí va probando un poco también el sentido del humor de este de este candidato y en realidad tiene poco sentido del humor y sería muy bueno que tuvieran un poquito más de sentido del humor sin duda que el mundo mejoraría un poquito o no no sé pero por lo menos reiríamos con ellos y no de ellos de nosotros así que amigas amigos queridísimos queridísimos muchas gracias por la paciencia muchas gracias por soportarme por la voluntad ese fue el tips del día de hoy se me ocurren muchas cosas por hacer pero vamos a ir entregando estos tips de a poquitos tenemos más de 2.500 tips para entregar día a día ¿cierto? así que tenemos para el periodo de cuarentena ¿ya? pueden hacer uno diario o uno semanal o uno al día para irlo cambiando entonces vamos a despedida ya lo saben muchas gracias por todo un abrazo muchas gracias eso ya saben compartan este video compartan la página suscríbanse a mi canal que vamos a tener este año entrevistados todavía no confirmamos ninguno porque están todos en campaña no mentira porque no hemos conversado con ninguno pero bueno estamos reintegrando en la vida después de unos cuantos días en vacaciones frente al mar respirando aire puro bañándolo en la playita poqueteando con la arena ¿cierto? y esas cosas que en realidad san Isamolbo Felizas Labra Isamolto Isamolto Felizas Labra me da risa tu risa bueno mientras no te de risa mi cara ni te de susto mi cara no hay problemas que bueno que te de que bueno que te de risa mi risa sería más problema que te diera pena miedo y rabia no sé ¿cierto? es buena sentir que a alguien le provocó risa y bueno por eso me dedico a la risoterapia porque era lo único que provocaba en realidad risa quiso ser bailarín de toples pero bueno no pude no me resultó porque daba mucha risa mi cuerpo desnudo pero sí que opté por la risoterapia que era menos rentable pero más enriquecedor y podía estar toda la vida haciendo eso así que eso saludos Valerys y ya viene el taller por zoom eso viene el taller por zoom atención a nuestras redes sociales que vamos a ir anunciando fecha de inicio y cómo participar horarios todos horarios deshorarios unión desunión todos para que por lo menos nos veamos las caritas o nos escuchemos nuestras risas ¿cierto? así que eso Manuel muchas gracias Isa, Patti que también por ahí escribió desde Chiloé saludos a Peña Flor Peña Flor la patria nueva y joven de Peña Flor un abrazo ya también uno se puede despedir así cuando iba llegando decía hola obviamente cuando se va a despedir porque oye se fue sin despedir que roto usted dice bueno chao claro el hola puede ser con la buena izquierda con la derecha no sé para que nadie se ofenda como hoy día todo el mundo se ofende hola y el chao con el o viceversa también hola y chao eso amigo muchas gracias que estén muy bien que tengan linda tarde disfruten salgan del patio tomen aire caminen un poquito respinen profundo y exhalen con la carcajada que raíz es una forma natural gratis todavía hasta que yo les cobre por ingresar a mi taller es gratis así que aprovechenla es una buena forma que está en sus manos de estimular su sistema inmunológico agregue mucha risa a su vida y algo ocurrirá que bueno eso es lo que tiene que descubrir tampoco es un oraculo así que eso abrazo para todos para todas risas vengan linda tarde nos vemos pronto y por favor compartan este este video ya que uno ya que uno comparte tanta tonteras cierto un video más que compartan bueno que les va a costar cierto en la que comparten tanta cosa de los candidatos del gobierno de los diarios oficiales un video de un amigo que más va a hacer ya me puse fisgón eso amigos un abrazo buena vida para todos para todos se les quiere mucho abrazos que estén bien gracias